No se dio el resultado, tuve la posibilidad de cerrar el partido al último minuto y la verdad que luego necesitábamos estos puntos, luego estamos peleando casi en el mismo puesto y bueno, necesitábamos ganar y ahora enfocarse en lo que viene Melgar. Bueno, si nos sacan las posibilidades o no, nosotros vamos a pelear hasta el último. Creo que quedan muchos puntos por qué pelear y vamos a pelear hasta el último. Podemos campeonar o no, igual necesitamos ganar todos estos partidos. Sí, la verdad que el empuje, la ayuda de la gente también, eso es un plus aparte. Y bueno, hoy se demostró, se demostró que si podemos dar más y bueno, hay que seguir trabajando y seguir jugando todos los partidos con esta intensidad.